Murió Nick Olletieri, el histórico entrenador que trabajó el chino Ríos tenía 91 años tenis. Todo fanático del tenis recuerda a Nick Olletieri, profuso entrenador que comenzó a trabajar en 1978, año en el que abrió su academia en Bradenton, Florida. Desde allí, el hombre se especializó en fabricar campeones. Así de contundente fue su labor. Uno de los mejores instructores de la historia acaba de fallecer a los 91 años de edad. Dejando un indudable legado, Marcelo Chino Ríos, quien fue uno de los tantos que pasó por su escuela. Debe sentir un hondo pesar por la partida de Olletieri. Cuando decimos fabricar campeones, basta, para dimensionarlo, con enumerar a quienes tuvieron el privilegio de aprender junto a él. Hablamos de María Sharapova, Mónica Celes, Martín Enguís y las hermanas Williams entre las mujeres. Boris Becker, Andra Gassi, Tomi Aas, Jim Corriere y el mencionado Ríos, por los hombres. Son algunos de los extenistas que hoy le rendirán un cálido homenaje. Sobre el zurdo de Vitacura, supo decir que Chino Ríos fue el más talentoso. Pero no el mejor jugador, en una mezcla de elogio y crítica hacia el chileno. Su exigencia para sacar lo mejor de cada jugador era, además, su especie de sello de calidad. De hecho, sin jugar un solo partido como profesional, el connotado coach estadounidense ingresó al Salón de la Fama del Tenis Internacional, en Newport. Jugó al tenis universitario aunque, como es evidente, su habilidad pasaba por transmitir su sabiduría a los demás. Así, la partida de bolletier y el luta al mundo de este deporte. Y su amor por lo que hacía también queda evidenciado en que continuó trabajando. Y enseñando, casi hasta sus últimos días. Ejemplo absoluto de pasión y dedicación. Gracias.